Hoy, en juego random, la casa, teléfono 2, o lo que es lo mismo, simulador de agente inmobiliario y mi historia de un pedo. Lo mejor, eh, lo mejor, porque el juego es una mierda. Hola amiguitos y amiguitas de YouTube, soy Darío del Rondín y voy a jugar un jueguecito de estos que nos gusta a nosotros, que es de cagar melones, ¿vale? De que vas andando y de repente, ¡ah, lo vendo barato, lo vendo barato! Y das docenas de melones, giñas, giñas en cada esquina. Bueno, la cuestión es que voy a jugar a The House 2, pero antes me gustaría decir dos cosas. La primera, ya sé que os gusta mi camiseta, como no, como no, eh, camiseta de Son Goku. Los pezones son míos, ¿vale? No forman parte. Y bueno, el juego en cuestión es, como podéis comprobar ya por la música buenrollista, ¡La Casa 2! Un juego en el que eres, como no, como me gusta a mí, agente inmobiliario, y te dedicas a ir de casita en casita. Como os decía, eres un agente inmobiliario y has venido aquí a ver una casa que está en venta. Quiero pasar, hola, hola, soy Darío del Rondín, agente inmobiliario. Bien, bien. Hay que decir que la casa, para que no se metieran ocupas y demás, estaba bien, estaba cerrada. Una especie de caracol con la regla iba por el suelo y lo ha llenado todo de sangre, o alguien arrastrándose, o un gato muerto, no lo sé. A ver, aquí hay algo que tocar ya. Esta niña, estos ojos ya me dicen que van a hacer algo, porque los veo como toqueteados ya con Photoshop. Aquí hay una nota. Septiembre de 19.1964. Como podéis comprobar, el juego es nuevo, eh, es modernito. ¿Puedo sentir una extraña sensación en esta casa? Sí, a mí me pica el ojete, ahora que estoy aquí. No, no, en serio, me pica un poquete. Ah, eh, realmente siento que desde el primer día que vine a trabajar aquí, eh, ah, como enfermera, como enfermera ama de casa, por decirlo así, como pornochacha, estaba asustado de una cosa. ¿Qué debería ser? No, debería irme, debería, eh, rechazar el empleo y pirarme. Quit. Eh, ¿y qué toco aquí? Aquí no hay nada, aquí no hay nada. ¿Me puedo sentar en el sofá, por favor? The living room. Pues the living room está un poco muerta, entre nosotros. La habitación de vivir... Quiero subir, no puedo subir las escaleras ni nada. Toco la foto una y otra vez. Vale. Vale. Toco la foto. Ah, aquí hay algo. Bien, bien, ¿me vas a enseñar a la casa o qué? ¿Viene alguien? Hola, ¿dónde está mi cerveza? Soy un invitado. A los invitados se les trata con cortesía. Bien, sangre, bien. Vale, una persona arriba, una chica arriba, seguramente necesite que vaya a comprar compresas y cosas de estas, porque como podéis comprobar, pues eso, no está bien, no está bien. Tiene la casa hecha una mierda. Esta es una casa ocupa, clarísimamente es una casa ocupa. Y yo soy aquí una persona, un agente inmobiliario que viene a ver la casa, enviado por el ayuntamiento para ver si los puedo amablemente echar para ponerla en alquiler. Vale, ahora digo yo que la foto pasará algo porque se ha llenado de sangre. Voy a volver a tocar la nota, no puedo tocar, ¿puedo hacer algo? Pulsa como un loco en una casa tenebrosa simulator. Es un gran juego porque acojona, acojona mogollón. Hola. No puedo pulsar nada, o sea, prometo que no puedo pulsar nada. Aunque me veáis que estoy aquí como medio desesperado, no estoy medio desesperado, estoy muy desesperado. Hola. No puedo hacer nada, ¿eh? Hombre, menos mal, menos mal. Me he medio asustado, ¿vale? Como llevaba tanto rato toqueteando todo, no me lo esperaba. El cumple... Es el año del cumpleaños de la hija. Qué bien. ¿Puedo tocar ya algo? ¿Hay algo más que de miedo? Sí, el corazón me va a 200. Por ver si se acaba el juego y si pasa algo. Oye, el juego cojonudo, ¿eh? El juego... Vamos. Voy a tener que estar editándolo, cortando trozos enteros. ¡Ay, ay, ay, ay! A veces ella hablaba sola. Ella hablaba sola porque era marginada. Un grupo de música muy antiguo, no me hagáis caso. Sometimes... A veces ella sonreía en la noche y a veces ella llamaba a alguien. Hola. Vale. Vale. Hola, 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 hola. ¿Por qué estás sola? Chico, yo no entro en una casa, me quedo 10 minutos. ¿Estás esperando así en la puerta? Bueno, si es casa de alguien y estoy y me dice espérate que bajo, sí. Bueno, mentira, no. Voy y hago alguna troleada. Bien, bien, bien. Parece ser que este juego, súper original, ¿eh? Súper original. Lo que tienes que ir haciendo... Hola. Sí, no. Es que va tan lento que... Vale, la luz. El baño. El juego es cojonudo porque básicamente tienes que ir tocando como un loco por toda la pantalla para que te vaya dando sustos gratuitos. Yo no sé si a vosotros os está acojonando. A mí me está provocando urticaria. Oh, una ducha que se abre y se cierra. Mira, se abre, se cierra. En una de estas va a haber aquí una tía en bolas ahí diciendo, por favor, Darío, cierra y vamos a cometer aquí atrocidades. Podríais limpiar un poco la casa porque no la vais a vender ni de coña. Ni de coña. Estoy por enviaros... Vale, ¿puedo pegar un giñordo? No, no te abras más, cortina. Joder, qué pesadez. ¿Puedo plantar un giñordo o no puedo plantar un giñordo? Quiero plantar... Vale. Jodida biblia. ¡Joli biblia! ¿La puedo abrir o algo? No puedo abrirla. ¡Qué juegazo, por favor! ¡Madre mía! Es súper divertido tocarlo todo como un crisis. Lo que estáis oyendo es mi ratón a 200 por hora. No sé qué capacidad de clics tiene de vida un ratón, pero la voy a sobrepasar ampliamente. Por favor, susto. Susto. Si abro y cierro esto 100 veces, al final me sale la asiática de pechos enormes y me da un susto o una felación o alguna cosa. Así interesante. Hola, hola, hola. La, 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 la. ¡The House 2! Lo que quiere decir que hay un House 1 que será aún más soporífero que este. ¿Puedo tocar sangre o algo? Es que no puedo hacer nada. Quiero plantar un giñordo. Si es que seguro que tienes que plantar un giñardo. Seguro que esa es la clave para que el fantasma diga, oh, Dios mío, hay alguien en casa. El olor. El olor a punzoña de tu giñordo es lo que ha hecho que vuelva al mundo de los muertos, del mundo de los muertos al mundo de los vivos. A cagarme en tu vieja. Déjame la casa. Tira, tira de la cadena. Pon un ambientador o algo. Hombre, tengo que decir que mis pedos son legendarios. Han echado a gente de tiendas de campaña cerradas en mitad de la noche fría. Me he evitado broncas sin querer un día en el Carrefour hace muchos, muchos años cuando estaba estudiando. Pues ahora un... ¡Ah, he abierto el grifo! Eso es lo que voy a hacer. Abrir y cerrar el grifo. No pasa nada. Voy a dejar el grifo echando agua. Así se llena la casa y que se jodan. Ah, se ha cortado solo. Qué bien. Bueno, pues estaba en el Carrefour y estaba yo de reponedor poniendo unos cafés y los cereales en mi pasillo. Y el jefe tenía una mala mañana y se dedicó a ir riñendo, porque ya me lo estaban diciendo los compañeros de otros pasillos, de otras secciones. El jefe hoy está muy cabreado. Vaya a riñiros por cualquier cosa. De intentar tener vuestro pasillo lo más controlado posible. Yo me había ido de fiesta, pero de fiesta universitaria primer año severa. O sea, de empalmar e ir a currar directamente a las 6 de la mañana. Y tenía el estómago sueltecito. Cuando digo sueltecito, es que alrededor mío se producían combustiones espontáneas de gas que podían matar vegetaciones, animales y cualquier ser vivo de forma indiferente. Yo, como era el autor o el padre de semejantes bufas tóxicas, pues resistía porque era inmune. Lo que quiero decir es que yo estaba en mi pasillo infestándolo, emponzoñándolo, haciendo que las cosas caducaran antes. Y entonces vi por el ojillo cómo el jefe venía por el final, cómo se para en mi pasillo y dice, Dios mío, qué asco da este pasillo. No he visto cosa más mierdosa en mi vida. Y se venía para mí a reñirme. Y entonces en ese momento, madre mía que bien nos lo estamos pasando con la historia. Eso sí, el juego chapó, ¿eh? Que me abras. Bueno, pues venía el jefe Tom Valentona ahí a decirme de todo. Y cuando llega mi distancia, cuando llega mi altura, yo que estaba viendo esos vapores verdes ya por mi zona pululando y con cara de sogao y poniendo los cafés a velocidad de tortuga así. Y lo miro de reojillo y me levanta el dedo así rollo, te voy a decir de todo. Y claro, esa bocanada de aire que se mete ese jefe para empezar a hablar fuertote, fuertote, decir mucho y hace... Yo no sé la cantidad de intoxicación que le entró por las fosas nasales y por la garganta a pleno pulmón con esa bocanada de aire, pero su gesto, su cara, su transformación facial fue de... Buen trabajo, sigue, sigue a lo tuyo. Y se piró, se piró. Os puedo prometer que me iba a decir de todo, pero esa bocanada, ese hedor que manaba de mi pasillo hizo que escampara como la... Vamos, vamos, chapó, esto lo cuento que es verídico, esto es verdad. Bueno, y hasta ahí, contarme si habéis tenido una experiencia pedil semejante, divertida, y yo voy a continuar con este en los comentarios, por favor, y yo voy a continuar con este gran juego que yo creía que me iba a durar 2-3 minutos de clicarlo todo, pero no. Pues voy a seguir gastándote agua, porque soy así de cabrón. Puedo tirar de la... Esto es súper divertido. Voy a seguir abriendo el grifo. Chicos, ven Fantasma ya que ha cerrado el grifo por estar consumiéndote agua y gas. Bueno, gas, gas los que me estoy tirando yo, pero agua... A ver, si abro el grifo y el agua a la vez... ¿Se produce magia? ¿Pasa algo? Pues no. Por Dios, que pase algo. ¡Qué ñordo! Al final de la desesperación, no sé si me voy a asustar o voy a decir por fin y le voy a dar unas palmaditas al fantasma. Lo voy a invitar a unas Coca-Colas o unas cervezuelas, lo que prefiera. En serio, en serio. Me cago... Me cago en el creador de este juego. Me cago en los juegos point and click. Me cago en los juegos flash. Menos mal que es gratuito, porque si hubiera pagado por esta semejante basura... Soy yo, ¿eh? Soy yo haciendo un ritmo. No os asustéis. Si aquí no vienen los fantasmas, esta casa no está en Bruca. Está gilipollá. Esta casa tiene los fantasmas más retrasados del planeta. Estoy haciendo de todo. Estoy tocando los huevos. Estoy siendo molesto. Os estoy... Hombre, menos mal. ¿Qué ha sido? Porque he tocado 200 veces la misma cosa. Menos mal. Parece que va a empezar a haber sustos. Susto, susto. Quiero susto. Soy yo tocando 120 millones de veces. Esto, a ver si viene alguien. Hombre, sangre. Menos mal. Van sucediendo cosas. Vuelvo a repetir. Eres la chica de arriba que no ha ido... Que hace mil años que no va a comprarse tamponcetes. No se los sabe poner. Soy muy troll. Sí, porque me has tenido... Ah, no. Truly story. I'm trolly. No, eres un troll. ¿Qué coño? Eres una troleta. O un trollete. Si yo lo sé. Me has tenido aquí media hora toqueteando como un gilipollas. Por lo que he hecho a nuestro hijo. Por favor, olvídame. Pues me cago en tu hijo. Entre nosotros. Venga, susto. 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 Voy a volver... Hombre, menos mal. Se ha colgado. Ahí. Cuélgate. Cuélgate. Que están más guapos muertos. Así me gusta a mí. Se huelen los pies desde aquí. Desde aquí... Hombre, por lo menos tienes las niñas cortas. Pero hábate los pies antes de suicidarte. Soguarro. Que luego viene el pobre Forense y tiene que estar ahí mirándome haciendo fotos. Como podéis comprobar, estoy súper acojonado. Estoy... Que no me tengo. Holy Bible. Holy Bible. Holy Bible. No hay nada. Sí. Venga. Susto. 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 No hay nada. Mierda. Susto. 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 Me puedo ir ya. Vea cómo es rápido. Vale. Sí, 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 sí. El corazón me va a 200. Susto. 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 Por favor. Venga. Susto. Susto. The most longest gameplay about a silly game. El gameplay más largo de la historia de un juego gilipichis. Bien. Pasan cosas. Porque sí. Sin motivo. Es súper lógico. Llevo 10 minutos así. En el váter. Esperando que pasen cosas. Perdóname. 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 Oh, qué sustaco. Dios mío. Oh. Me he cagado. Eso. A ver. Yo quiero jugar a una saga larga. Quiero jugar a un juego como Soma. Como Craven Manor. Como Dreadout. Que jugué. Que tenéis las sagas completas. De acuerdo. Pondré los links abajo. Por ejemplo. Si queréis. Puedo acabarme los juegos de The Walking Dead. La saga de Clementine. Que la tenía iniciada. La sesión 2. Y la de Michonne. Que está ahora acabándose. Por ejemplo. También puedo jugar al Fallout. Puedo jugar cuando queráis. Así esporádicamente. A ver qué sale. También puedo jugar. A mí se me había ocurrido jugar al Resident Evil. A la saga completa casi. Por ejemplo. Empezar por el 0. Si tiene éxito. Y veo que os gusta verme jugar. Y pasarme el juego de continuada. Si tengo algo a lo que jugar. Me paso el 1 remasterizado. Que lo han sacado. Y está guapísimo. Me paso el mejor de todos. Que es el 2. Para mí. Luego me paso el segundo mejor de todos. Que es el 3. Para mí. O bueno. Estaría empatado con el 4. Y así sucesivamente. Si queréis que haga esto. Solo tenéis que decírmelo en los comentarios. Quiero que juegues al The At Space. Por ejemplo. A la saga The At Space. Al 2. Por ejemplo. Que no he jugado. Y al 3. Quiero que juegues a un juego de miedo. Que es genial. Y que es este. Decídmelo. Hacerme comentarios. Como siempre os digo. Y así sabré también. Que os estaré haciendo felices. ¡Chachanchan! Ya estabais pensando que iba a decir algo. Poco. Poco molón. Ella viene cada noche. Pues qué viciosa. Ella viene... ¡Chachanchan! 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 ¡Chachanchan!